¿Qué tal amigas y amigos de Benevisión Fals Club? Les habla Eduardo Luna y quiero invitarlos este domingo 19 de diciembre en el Polideportivo al Baseball Show de los Artistas a beneficio de la gente de Puerto Maya y de Choronía. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Domingo 19 de diciembre, entradas 25 Bolívar, es muy económica. Nos vemos allá.